Con monitoreo preventivo en videovigilancia, el C5I de Hidalgo en coordinación con la Policía Municipal de Pachuca, detectaron y aseguraron a cuatro individuos presuntamente relacionados con el robo y desvalijamiento de un auto. Inicialmente se notificó al 911 de emergencias sobre el robo del vehículo en la colonia La Raza, por lo que se comenzó con la búsqueda del campo y a través de cámaras de la estrategia Hidalgo Seguro. En calles de la colonia Jorge Rojo Lugo fue ubicada la unidad y personas que la manipulaban, por lo que se informó de inmediato a instituciones de seguridad para su atención. Oficiales municipales arribaron al sitio y con ello intervinieron y aseguraron a cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos. El C5I es tecnología aplicada a tu seguridad. Es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.